Vamos Colombia. Vamos Colombia. Vamos Colombia. Y por el sur, violetas, orquídeas, geranjos, pastas, margaritas, cartuchos y nárabos. Y por el oriente, novios y azaleas, verdos, amapolas, azares y frecias. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Lo sigo soñando con todo mi amor. Y ahorita estoy viendo y también sintiendo. Ay, cada colombiano convertido en plural. Dejo a doña Antonia vuelta a una begonia. Dejo a Miguel convertido en clavel. A Pedro y Marina como clavellinas. Haciendo cirazoles a Lucho y Manuel. Lucila está hecha una bucambila. Bartolombia, diólogo, cento y pan. Amalia, Nadalia, Crisanto, agapando. Y con Crisantemo y tarantantán. Todo se me vuelve en un jardín en flor. Y por todo el centro un lacito de amor. Todo se me vuelve en un jardín en flor. Y por todo el centro un lacito de amor. Todo se me vuelve en un jardín en flor. Y por todo el centro un lacito de amor. Todo se me vuelve en un jardín en flor. Y por todo el centro...